...que viene de la universidad, Ceres. Entonces, ustedes se han escondido detrás de nombres para... Scorce, Esby, dama de compañía. ¿Bueno, te tocó hacerle compañía un loco? ¿Quién te evitó que el loco te matara? Viste que no eres ninguna dama de compañía. ¿Quieres una rifa para ponérselo un chacal en la boca? Si tú eres una dama de compañía, mostra cómo existen. Ese tipo que te va a esperar en la casa tiene que pagar casi 250 mil dólares. Tiene que pagarle una limoncina, tiene que pagarle a dos animales hasta que tú termines. Y cuando tú eres dama de compañía, eres dama de compañía por un club, un tipo multimillonario, que te mandan como dama de compañía, pero a ti no te puede pasar nada. Pero no se pueden declarar dama de compañía para ir a un hotel donde te suelta cualquier loco y piensa que esto es el malecón de La Habana y que tú vas con un viejito de 80 años que te le vas a salir corriendo con los 100 dólares para irte a vivir con tu proceneta. Aceres, Aceres, este no es Cuba. Esto no es Cuba. No se punteen más que están dejando una pila de chamacos huérfanos. Están dejando una pila de madres llorando por gusto. Están perdiendo la vida en un minuto. Y a mí me da tremendo empingue que después estén haciendo like con una pila de mujeres. Coño, era mi amiga. No, tú eres la próxima víctima. Mira con tus ojos lo que está pasando. Quítate, quítate como mujer. Dime que tú haces un like pidiendo dinero para ayudar a una mujer que no está con nosotros hoy, que por ende lo que trabajaba era para que tuviera 10 mil o 20 mil dólares. No los tiene. Mi pregunta es la siguiente. ¿Para qué te va a dejar tocar si ni dinero está ganando? Aceres, porque no sabes hacer más nada. Falta de superación. Falta de estudio. Y todas tienen hecho santo hace 10 años, 15 años, 20 años. Todas han vivido en Europa. Todas han sido tremendas putonas. Todas han vivido la realidad. Y van a morir en la arena. Tarequía ahora porque no supieron usar su juventud. Aceres, aprendan a usar su VG entonces con decoro. Ustedes no tienen un hermano que le ajochone así en público para que se llamen a capítulo. A mí no me importa que mañana en Miami a mí me ataque cualquiera. Pero escuchan esta conversación. Yo prefiero tirarme tres tiros con cualquier tipo. O jugarla, cógeme, cógeme, como yo siempre ando. Antes que no haya nadie que le diga a usted en la cara que las van a matar a todas, brother. Retírense. Retírense. Sean conscientes. Lleguen a su casa. Cuenten su dinero. Miren a ver cuánto están votando en espejismo. Miren a ver por qué se gastan 3.000 y 4.000 a mes. Miren a ver por qué presentan estos muñecones que no le interesa nada. Y después pregúntame por qué yo te tengo que pagar el funeral a ti. Así es fácil. Sin faltarle respeto a nadie. Y entierro hasta a mi enemigo si lo tengo que enterrar. Pero las preguntas son para que me den la respuesta si valió la pena. ¿Valió la pena? ¿Tan jovencitas? ¿Para qué? ¿Para tener un carro que a los seis meses el carro ya lo tiene cualquiera? ¿Para pararte en un balcón con un hilo de estar metido en el culo? Porque mi mujer me dio un botón por el balcón. Tum, 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 tum. Y vivir todas esas fantasías que ustedes están viviendo. Aceres, maduren. Maduren, bro. Háganme caso a lo que les estoy diciendo, bro. De que a ustedes las han vendido en esta última generación. Como bala de cañón. Y ustedes no se han respetado. Aceres, ya casi todas tienen hijos. Muchísimas están viejísimas que pasan. Ya están llegando a los 40. Y ni los que tienen 40. Ahora me pregunto yo. Una que se muere no tiene para enterrarse. Y cinco activistas vivas no tienen para pagarle a la difunta. Entonces no tenían ni la difunta ni las que siguen repartiendo, no. Entonces están sobas, Aceres. Están sobas, Aceres. Les voy a hablar de calle normal. Ahora ando yo con tres cosotes mías. Perdí yo. Pero perdí para no echar la morila a los míos, ¿verdad? Los míos no tienen que llamar a mi mamá ni meterse en Tistó para que ayuden a otro con un becón guado. El abogado vale 15. Y los tres que se quedaron afuera. Y ahí están puestos los 15. Pero tienen el dinero. Nosotros siempre hemos tenido 20, 30, 40 y 50 guardados. Porque somos bandoleros. Y sabemos que el bandolero siempre está arriba de una pastilla de jabón. Pero qué feo es. Hacerte el bandolero. No ir consejos. Mastratar a todo el mundo. Pensar que él es la última Coca-Cola del cierto. Perder la vida en un mal intento. Y que después salgan siete y ocho gente a hacer una recogida. Que también son activistas del mismo trabajo. Y tú el que está por fuera dices. Bueno, la difunta no dejó ningún kilo. Y esta que se dedican a eso también. ¿Por qué no entierran a la mía? Porque tampoco tienen. Mi pregunta es la siguiente. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Si todas tienen Proceneta. Todas tienen su mulatón. Todas tienen su blancón lleno de tatuajes por el cuello. Llenen bordeles. ¿Ustedes presumen eso? Entonces, ¿para qué ahora dicen? Ayúdame. No, 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 no. Todas esas que se dedican a comprarle prenda a los machos. Que los hermanos, si le quedan fuerza y la familia que vayan por esos machos. Le quiten las cadenas. Le quiten todo. Y se lo quiten todo. ¿Entiendes? Pero ahora van a vender los malos pasos como desgracia. La desgracia como lástima. Y esto que yo les estoy diciendo a ustedes. Me va a crear un problema. En una realidad que el que está viendo está directa. No me puede echar con nada. ¿Por qué ustedes han tocado ese fondo, Ceres? ¿Por qué se han dejado faltar tanto el respeto? ¿Por qué se dejan de respetar tanto? ¿Y por qué son tan malqueridas? ¿Por qué todas son santeras? ¿Y por qué todos estos santos que han querido llevarlo a ustedes a vivir con honores? No han vivido. Sin decir que a muchas le han puesto hombres buenos en el camino. Y no se han querido llamar a capítulo a Ceres. Y no se han querido llamar a capítulo a Ceres. Entonces, ¿qué viene a sacarlo de eso? Ese es el que aguanta los tarros. Ese es el que le quitan el dinero. Ese es el que mantienen al chulito de la esquina. Entonces, allá arriba hay un Dios. Le quitan ese estorbo a un buen hombre. Se lo pasan un chulito. A raíz de ahí empiezan a coger patas por culo. De ahí empiezan a trepar en los balcones. Y en el nivel de palmaera tan grande que tienen, entran por un hotel para adentro sin saber si adentro te van a matar o no te van a matar. Porque tiene que virar para atrás precisado con el dinero. ¿Por qué no cuentan la verdad a Ceres? Eso es lo que nos está matando a las paisanas nosotros. Y les puedo hacer un reconteo todos los meses esta pinga. Todos los meses un tiroteo, todos los meses una paisana muerta, un paisano que mató a la jeva, un paisano que le van a echar 20 años, un paisano que mató a la mujer porque la cogió con otro tipo. ¿Ustedes no están viendo las noticias de ustedes por qué son? Y cuando tú vas a la profundidad, va a balaos y santeras. Va a balaos y santeras. ¿Por qué los lujo terminó en eso? ¿Tú sabes cuántas veces seguro Orula le dijo suéltala? No la quisiste soltar. Porque dentro de IFA hay una pide caprichosito. Que los conozco yo con Orula le dice suéltala a jeva esa que no te conviene. No mi hermano, no la puedo soltar la cera, amárramela ahí. Mi hermano, te vas a amarrar un problema. Y hasta que no se le quita la bipolaridad a esa vaginal. No entienden el eco de Orula que los conozco yo por chorro. Por chorro los conozco yo. Y las muchachitas exigiéndole a las madrinas que les roben. Coño, madrina, te voy a dar el dinero, pero déjame subirme arriba el tubo. Así mismo ella. Ahora me pregunto yo. ¿Qué hace una niña con siete días de coronar santo con una peluca? Subido dentro de un tubo, bajando y subiendo. Coño, hacer de todo eso tiene repercusiones, monina. Lo que a ustedes no les gusta es tener padrinos que les hablen así, Hacere. Por eso ustedes no son interés de nadie, Hacere, porque nadie las quiere, Hacere. Ustedes son como se han presentado. Se tiran en casa un babalado con una cartera a luz y botón y le sacan al padrino dos lucas para que el padrino vea que tú eres la tiza, la hijada que más tienes. Tú lo que no te estás respetando, Hacere, tu padrino no tiene que saber a lo que tú te dedicas si Orula no se lo dice. Y si la consulta vale 21 pesos, 21 pesos es lo que tú tienes que poner ahí. Y cuando tú veas que el coeficiente de tu padrino no apoya a sacarte de lo que sabe que tú no tienes que estar, cambia de padrino. Pero ustedes son fanáticos a buscar gente que le digan que sus errores están bien planteados dentro de una regla que no se puede decir que está bien lo que se está haciendo, Hacere. Entonces voy por ustedes, ni responde el marido, ni responde el proceneta, ni la madrina va a sacar la cara, ni el babalado que las atendía va a sacar la cara. Pero es que sí se va a quedar llorando el chamaco que no sabe que el que le decía padrastro era el que te vendía. No sabe que la que le iba a ser santo sabía que usted estaba prostituyendo. Y a todos los que obligaste a que le dijera, tío, quiere decir que el padrastro canada es bueno ahora, ¿verdad? Ya se quedó el chamaco solo. Cuando dejan los chamacos solos, ahora mi pura me presenta el que la vende como un buen tipo. A la madrina que la deja prostituirse como mi tía. Y toda esa andina me la pone como miembro de familia, que es lo que hacen todos ustedes para poder dejar los niños para que se los cuiden. ¿Ya? Hoy perdí a mi santa madre, que puta o no puta, es mi madre. Pero por un mal trabajo tú le voy a decir, tío, al tipo que te vendía a ti. Cuando me entere, acere. Y cuando yo crezca y yo vea que el que te mandó a putear el día que te mataron es el que tú me decías que era mejor que mi papá. Que se cogen para todos esos descaros también. Cuando yo me dé cuenta que en tu libreta decía que tú ibas a morir por no putear, ¿cómo yo voy a seguirle diciendo, abuela, la puta de madrina esa que te me puso a putear de llavó? ¿Ustedes creen que sus hijos no sufren aceres? ¿Ustedes no han pensado lo que ustedes dejan? Porque si los hijos de ustedes son hijos de ustedes, ustedes saben que traen en la sangre la misma calle, la misma rapidez de ustedes, porque son de la misma camada. Esos chamacos les va a costar muy poquitico tiempo para entenderlo todo. Y finalmente llegamos a tener 20 y 30 años, le cogemos odio a la religión, le cogemos odio a la vida. Y cuando nos preguntan, ¿por qué tú tienes trauma? El día que no eso vamos, a hacer a mi madre me la mataron en un cuarto. Mira, yo no creo en los prosenetas porque mi mamá fue víctima de uno. Yo no creo en la religión porque la madrina de mi mamá la incentivaba a putear. Y el que fue mi tío, el que era mi abuela y todos los que me puso, al final hacían tortillas, hacían pericos y me crié dentro de una familia vacía. Donde hoy yo sé que con mi vida y a mi madre me la mataron las decisiones que los rodeaban, no que se me haya montado en un carro a tener celso con nadie. Es verdad o mentira, ¿sé? Díganme si yo estoy hablando mentira hoy en esta directa, ¿sé? Lo que es una directa dura, donde ningún varón la quiera hacer, ¿entiendes? Es una directa dura. ¿Pues tú sabes quién me va a agradecer esta directa? Los padres que las hijas no le hablan porque no le quieren hacer caso a los padres. ¿Tú sabes quién me va a agradecer esta directa? Los hijos que ya crecieron y se dieron cuenta. ¿Tú sabes quién me va a agradecer esta directa? Los hermanos y los padrinos que no tienen cómo hablar. Y mucho más, 20.000 padres que tienen tremenda confortura de hombre, que las hijas le han cogido a la calle y se la han ido con cualquier hombrecito y la han retirado hasta el trato al padre. Y muchos padres, cuando le matan a las hijas, la tienen que llorar, la sere. ¿Entiendes? Y el proceneta se busca otra. Y no me fija conducta de buen tipo, porque tú no eres buen tipo. Tú no puedes ir ni al velorio de mi hija, a sere. ¿Entiendes, mi hermano? Pero esto no lo quiere hablar nadie. Nadie, nadie quiere hablar de esto, a sere. Nadie quiere hablar de esto, nadie. Nadie quiere hablar de esto, nadie. Pena es lo que da esto por las redes sociales, pena. Otra, Otrupo, bendiciones, mi hermano. Saludos. Bendiciones, saludos. Otrupo, mi hermano, mire este caso es lo que te está hablando, fíjese. En el año 2019, mi aburre, yo consulté a una hija mía en diciembre, 19 de diciembre. La vi en Osbesá, Osobobo, Foyctor y Cafetilérico en Undamelli. Le marqué los esboces. Ella estaba en México, de México se mudó a los Estados Unidos. Le marqué los esboces. Le dije a mi hija, necesitas hacerte los esboces por esto, por esto. Le descifré la consulta, ¿sabes lo que me he dicho, Trupo? Padrino, yo lo que necesito es que me hagas un esbozo para el viejo este que tiene plata, ta, ta, ta. Bueno, resulta que se fue a los Estados Unidos, Trupo. Y en los Estados Unidos, seis días después de la consulta, se fue a México cuando yo le dije que no saliera por 16 días de noche, que no fuera fiesta ni nada de eso. Y estando en México, se formó un tiroteo dentro de la casa donde ella estaba en la fiesta. Estaba vendiendo su cuerpo. Y le dieron dos tiros, uno en el ojo y uno en la nuca. Escucha esto, me apure. Ella en el proceso de los días que pasó la consulta, me dijo que no tenía ni medio para hacerse el esbo. Cuando fallece, nos enteramos que una de las amigas que se prostituía con ella, le quitó 30 mil dólares del apartamento que ella tenía guardado. Mi hermano, recogieron plata por todos lados para el entierro, para traerla para Venezuela. Y lo que usted dice es una realidad, me apure. ¿Por qué tenemos nosotros que cubrir o cargar con una responsabilidad donde ella misma por desobediencia y por inmadurez se lo buscó? Usted está hablando de lo más real que puede existir, mi hermano. Dos tiros, dejó a la hija huérfaga. Es dura mi conversación. Es muy dura mi conversación. Muy dura y a lo mejor me cogen odio. Pero, brother, ¿a quién se los tiene que decir? ¿Aceres? ¿O vamos a perder todas las chamacas de ahora? Todas las aceres no es una, ni dos, ni tres aceres. Son todas las cubanas jóvenes, las venezolanas jóvenes. Mi hermanito, eso lo incentiva, brother. ¿Dónde está la vieja guardia, Aceres? ¿Por qué los padres y las madres no hacen directas abochonándola para que tengan equipo a su casa? Y que nosotros veamos que la que no respeta a sus padres, no hay que sacarla a pedir dinero por ella. Pero ustedes están para que alguien le ponga un freno. ¿Por qué están dejando huérfano hasta sus hijos, Aceres? Así es, hermano. Eso es correcto. ¿Por qué no está hablando de una realidad, hermano? Claro, ¿qué te ha dicho, hermano? Y todas son santeras, brother. Todas son santeras, brother. ¿Entiendes, Aceres? Pero vuelvo y repito, vuelvo a hacerle fula, vuelvo a hacerle atravesado y posiblemente esta directa no le gusta a los hombres que no tienen decoro. ¿Entiendes? Pero mañana, pero mañana pueden ser sus chamas, mañana pueden ser sus chamas. La vida tiene un calma jodedor. La vida tiene un calma jodedor. La vida tiene un calma jodedor. Pero las madres no ven esto. Las madres te sacan chamaquita con el botón, con el botón. O si no, este nuevo video que es, coger la mano y ponérselo en la tota y hacer pa, 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 pa. Aceres. Aceres, aceres cuando de verdad alguien se va a ir viral por ponerse a dar curso de inglés a los jóvenes. Yo lo que no sé hablar inglés, pero brother, usted se conecta por la tarde y comparte todas sus clases pa' Panamá, pa' Colombia, pa' Costa Rica, pa' Venezuela. Y todos los muchachitos que están bien organizados, que no son delincuentes, se van a meter en el curso pa' aprender a hablar inglés. Ah, eso no existe. Sí existe. Los que no entran a este tipo de directa, pero tú sabes cuántas personas que no tienen nada que hacer y son lumbreras, que nacieron, que saben hablar inglés. Coño, compadre, oye, caballero, me voy a conectar. Voy a empezar a dar los ABC en inglés. Compártanme esto para los niños que están en Panamá, en Venezuela, en Costa Rica, las personas con conciencia. Esos lags yo los comparto. Yo pusiera todos mis haijados chamaquitos aquí de Panamá a Correjel Laya a las ocho. El que no esté con papel y libreta aquí, le meto gajazo. Y estoy viendo a alguien que está ensueñando a los jóvenes, a Ceres. Yo lo que soy, un matado, que yo no sé hablar inglés, si yo supiera hablar inglés, yo en vez de seguir cogiendo lucha con lo que no tiene solución, yo abro mis likes y tuviera una pila de chamaquitos dándole clase en inglés, tuviera salvándole la vida a una pila de chamaquitos, iluminándole su carrera. A Ceres y lo único que proporcionan es y apreté el botón y pa, pa, pa. Y soy limón, que soy limonada, tanque, 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 a Ceres, a Ceres. Ya basta, ya, brother, que solamente no son problemas presidenciales, ni gubernamentales, ni religiosos. Es un problema de una generación completa con un tenis metido en la cabeza, Ceres. Y nadie quiere incentivar, los músicos no incentivan, los deportistas no hacen un buen proyecto, los deportistas son un catálogo de estar enseñando Ferrari, relojes, nada más han promocionado las hangarrias, incentivando a vivir fuera. Coño, brother, ¿por qué no hacen cursos para los niños que no hablan inglés? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen cosas reales? Ceres, lo único que incentivan es que el niño se ponga un role, una pila de cadenas, y yo soy un tanque. Ese mismo chamaquito de Cuba, Ceres, cada vez que lo sacan, que si soy la mascota de no sé dónde, que si te voy a dar para abajo, que si te voy a dar todo. Eso está bueno, pero atrofia, Ceres. Un plan elaborado continuamente, desde con esa edad, eso es atrofiar un niño, Ceres. Ceres, que tú me digas que ese papel lo hizo Boncoqui Ñongo cuando tenía 25 años, ya era un maduro. Cuando lo daban en día y noche, eran hombres reales. Pero llevar el catálogo de un niño a presentarlo como un niño ambiental de la calle con problemas. Hermano, eso es atrofiarle el crecimiento a ese niño, Ceres. Ceres, pero coño, cosote, Ceres. Brother, yo nada más tengo sexto grado y mira como yo pienso, brother. Ceres, pero no es eso. Ceres, pero no es eso. Ceres, pero no es eso. No es eso. Una cosa es ser calle. Y otra cosa es ser un experimento de la calle. Los que se quedan guindados en el cable son los que salen a experimentar. y los que Dios permite ser calle son los que hablan así porque odian lo que sucede en la calle porque no lo quisieron vivir pero la calle te marcó para que levante la voz cuando la tiene que levantar pero una cosa es ser calle y otra cosa es el experimento de la calle que es lo que yo estoy viendo ahora todo eso son experimentos sin concepto jurando ceremonias de hombre y fallando escondiéndose y no dando la cara después victimizándose y llorando una jeva que el que la mandaba todo eso es caro todas las noches que era tú mismo pague el funeral tú mismo y déjate descaro conmigo y 20.000 tallas que los hombres que son calle saben que ustedes no son calle ni aunque se hagan lo que se hagan hacer ¿entienden? ni aunque lo juren donde lo juren delante de Ifá delante de Muna delante de quien sea yo no sé por qué han tocado tanto fondo hacer están yendo en contra de los preceptos de ustedes mismos hacer yo no soy el más exacto pero llevo cuatro años y no aparece un récord mis palabras pesan sobre mi comportamiento a lo mejor hoy tengo una pila de enemigos que no piensan igual que yo que le canto su verdad en la cara como mucha gente yo soy o no soy el que se la digo pero en cuatro años no ha salido una mujer diciendo que yo le quito el dinero en cuatro años no ha salido un niño diciendo que yo soy un mal padre en cuatro años no ha salido mi madre en cuatro años ustedes no me han visto salir de la prisión de ahí de Tidikey y darle dolor de cabeza a mi mamá en cuatro años ustedes no me han visto pasar con una jeva con droga en cuatro años no me han visto salir a mí de nada dime tú si ponen a correr 18 que viven en Yuma y de que yo de Yuma había teléfono y había foto a mí no me es muela 18 años bajo la cámara del teléfono y ni nunca me he tarequeado ni con Piera ni con Perico ni con Efori ni con una jeva ni con ningún descaro de eso y tengo tremenda calle he hecho de todo en mi vida pero vivo bajo la conciencia de saber cuando yo me hice daño y cuando no me quise hacer daño y nunca le he echado la culpa a nadie porque a mí no me cree hacerme daño ni mi propia madre lo que yo no quiero hacer no lo hago entonces esta última generación no por culpa de fulano no por culpa de mengano no por culpa de ciclano no por culpa de la falta de personalidad que tú tienes para poner las cosas en su lugar o con tremenda papaya es decir yo lo hago porque me gusta pero ustedes son de la generación del índice tiene que haber un culpable y cuando no aparece culpable hay que llegar a los sentimientos para volverlos responsables y si no somos malos tipos malos cubanos y malos amigos ahora me pregunto yo algún día usted me llamó por teléfono para echarme un palito de gratis cuando yo he estado sofocado yo puedo llamar un score service para que me venga a echarle un palito de gratis yo puedo llamar por teléfono y decirle que es un paisano cubano que tiene problemas que me eche un palito con matada que me lo eche fiajito entonces aquí todo el mundo sabe como esto vamos a dejarnos de descaro que no se puede vender la papaya dos veces por dinero y al final por lástima así no es lo que así nadie quiera hablar hasta yo me cojo odio cuando yo hablo así pero a quien le tiene que decir su realidad en la cara para que se respeten y a mi no me importa que salgan una pila diciéndome fuera de vista hermano háganla bonito nada más a mis hijos si fuera una putona para guardar dinero para que mis hijos fueran a la universidad mi hijo me ve salir a mi vestido de empresaria y me pongo el desavillé cuando llegue a mi trabajo y el día que mi hijo nada más se equivoque conmigo le doy una reventada de cara que suelta dientes y suelta todo caben las gatos todos los meses esto o una que la dieron una y la tienen en el médico porque todo esto es una todo esto es una viran para atrás y siguen en lo mismo siguen en lo mismo hermana hermana de que te valió estar en coma cuatro meses hacer para que le vas a agradecer a Dios virar para atrás si no sale de lo mismo porque todas las muertas siempre dicen que murieron en manos de un tipo eso es un roto para un descocido ni el tipo sirve ni la jeva sirve así de fácil un aplauso para el que la busca para ella un aplauso para que el sabe criar a sus hijos arriba de esta decadencia y tremenda mueca y tremenda trompetencia para todos que llevo a 50 años viviendo de los fustas después que se cosó la chocha ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? que voy a tener una papaya rajada de culo hasta el ombligo y no tener mil pesos en el banco ¿qué es eso? ¿qué es eso? no le falta respeto a las damas no le falta el respeto a las damas yo lo que sé es que mi mamá no lo tenía así como yo estoy hablando y si algún día lo hizo no la vi pero a Cere como yo le puedo decir a ustedes que andan todos locos como yo le puedo y todas tienen hecho santo Cere todas son candidatas a tener hecho yalorde yalorde y las hijas de changó no sirven para puta Cere las hijas de changó parecen hombres y tienen la perilla larguísima así tiempo bubarrona las hijas de changó no sirven para puta Cere las hijas de changó son un tipo y changó no los deja tenerles ADN por eso las re